Y hay sopitas de pescado que no puede faltar, nuestras cositas que mi mamá hacía, y ahora que no está con nosotros, entonces hay que seguirlos. ¿Qué es lo que más le gusta de los platillos así en Semana Santa? El picadillo de palma es el único que yo hago, porque es el único que me gusta. ¿Y aprovecha que para compartir en la casa o también sale a pasear? No, yo muy poco salgo, yo no me gusta salir. Quedarse en la casita y comer un poquito rico así. Sí, claro que sí, tiene uno más cuidado en la casa, que si es de pasarle algo le pasa a uno en la casa, pero ya en la calle hay muchas cosas que anda uno arriesgando la vida, mejor decir. En esta Semana Santa hay que dedicarle a Diosito un poquito de respeto, y pienso que acudir a las celebraciones que son las de Semana Santa, aparte de eso yo no soy mucho de salir a las playas o andar en viajes, entonces por ahí me quedo en la casa y reflexionando un poquito. De hecho ahorita estábamos acá en la iglesia, bueno yo estaba ahí, pidiéndole a Diosito que me perdone por los pecados. ¿Y en cuanto a comidas en su casa también se reúne la familia, hace algunas comidas? Yo me reúno ahorita con la familia mía, digamos, mi esposa y mis tres hijos, porque ahora, digamos, si uno se va para otras familias, entonces ya lo que hace es perderse en cierta forma las tradiciones de familia propia, digamos. Y entonces visito a mi mamá y después la paso con mi familia, ahí. Muy bien, gracias a Dios, sí, siempre primero con Dios, ¿verdad? Preparándonos, yendo a la iglesia y después compartiendo todo en familia, en unión familiar almorzamos siempre y estamos ahí juntos. Bueno, tradicionalmente, ¿qué cocina, en qué comparten? Ah, siempre hacemos ahí una sopita, un picadillo, arroz con leche, chiverre, todas las cositas que siempre se usan en Semana Santa. ¿Y le gusta cocinar bastante esos días? Sí, sí, claro, para que mis hijas y mis nietos y mis hierros todos coman y el que llegue. O sea, la casa suya se convierte como en el hogar de todos estos días. Ah, sí, sí, de por sí siempre, siempre compartimos en familia, gracias a Dios, que es lo que Dios le gusta, que estemos todos unidos en familia, ¿verdad? O sea, en Semana Santa no pasean, sino que comparten en la casa. Siempre compartimos en la casa, sí, si Dios quiere.